Jóvenes, ustedes ya lo escucharon en éxito De mis ejanos, los infamosos del barrio Honor, a quien honor merece Esa noche se lo dedicamos a todos ellos En esa noche El Juanito Life El éxito Que lo hicimos éxito allá en Indianapolis El Juanito Life Infamosos del barrio Es el niñas Toda la banda Es el cuentero Es el chonito La pobre A bailar mi señor Capucroso Escúchalo, escúchalo, se llama Baila Baila, moneta Baila, baila, moneta Escúchalo, escúchalo, baila, y mañana recuérdalo A bailar mi señor Capucro de la boca A bailar mi señor Capucro de la boca Este es el estilo y el sabor Cinco de mayo Aquí andamos representando Nuestra bandera Batalla hasta pase Luramente A mí representamos Y lo que famoso El infamoso El color de nuestra bandera Ese coste Todo la mugre Puro un limbo y nocos Chacán Maguita, Sancudo, Chafulín, Terri Borrego Ese corre a todos los que mandaron A llegar a mis aljados A llegar a mis aljados Esos primotes y la trago a mi la mexicana Y la mugre ¡Ahí llegaron! No somos principiantes Somos de experiencia En mi tierra Es una Puebla Buen chicanos Es otra Es una inspiración Y vamos a ti La pinta terciera Con otra presencia Para el encuentro Lo dice el pinche Persi Bailo Por el corazón Manso Por eso que Baila Chinex Chano Necesito ver Que baila Baila Morena Es el ratón Cuyamba Manso Que baila Baila Es el mon Morena Baila Y por eso que Todos los que están presentes En mis aljados Morena Barrio 4 Tres coronas A llegar a mis aljados Trabiasos A llevar a bienvenidos El infamoso Por un marihuanos Pequeño Loemí Y los infamosos Entre coronas Cintinanes Bungal La doblega Wichlanos Transpiasos Cipocito Muenes Pequeño Es el Jairo Ténico Tánigo Ganso Tauru Es el Jairo Bosco Es el Morine Tontas Otro sete Mis aljados Mario 4 Grande El mero chile Era el Mario Cuatro ¡Ay, chica! Si quieres Es el Juanito Lai La Chamba María Chamba María Para el Mario Loco Pocones Santa María Zagatere Ante Eventil Chaveré Uno me dio Algar Mi señal Gondones En el famoso Ante Visto En el nuevo En el nuevo Super Barrio Baila Baila Morena Esta noche No se presenté Tierra Pero un saludo Quiero escuchar Tierra Organización Pelusa María Tierra Vengo a representar Tierra Soledad Pelusa Chabaco Tauros Tierra Sonido Alés Un chai B Sonido Calibre Sonido Santoso Tierra Yc Con chicas Noxicas Sonidos Ay mamacitas Ay Lama Chicas Noxicas Baila ¿Y la la? Daniela De su Baila ¿Quién sí? Es aquí para mí Ay mamacita Y la morenita Ahí está su tema pa' la morenita Que baile la morenita Suave Dicen mis famosos cholitos Todos los y famosos del barrio Amadita entonces Te tengo peche de perrolar Llegaron todos los y famosos del barrio El y famoso Axelito Díaz Chico Jr. Spain y Tazmaña Spain Es el duzo, cumbias, guillis, patricks El yoño Es el huentero Es el duro 6 Uso Axelito Es el Mary Chitango Es el dippi, Tazmaq Oso Pate Attack Es mi famoso yoño Oye en Paseña y Jersey Y en mi tierra Esos noches mis señales Y en mi tierra Es una inspiración Que los traben Juanito Lai Y allá en mi tierra Todos los y famosos del barrio Corazón Y fuchanme pa' ti Tierra Es mi espalda y mi placazo Corazón Es mi cintura y mi cañón Baila, baila El que se mete con la mugre Baila Comenemos el patio Por eso que Lo dice su padre Baila El fantasmita Baila, baila Perico, bananas, antenas Baila, baila Todo el maldito Mario de Necky Baila, baila La maldita mugre Que baila A la vez al chico Es el nasal Y ves el Siempre comedio Oye nada más Suami No Corazón Picepone Minimizar Total Guaraj Baila Que el cielo Es el pecho De la De la Tu De la 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 De De la De la De la Oiga, le puedo preguntar ¿Qué hace aquí en la disco? ¿Quién lo dejó entrar a la disco? No, pues es que ahorita que llegué Estaban pasando aprietos en la puerta